Mi comentario católico número 22, tu servidor Vicente Garza te presenta una breve secuencia de las apariciones de la Virgen de Lourdes. Las apariciones de la Virgen fueron 18 y tuvieron lugar en la gruta de Mazabel. Se le apareció a Bernadette Suberus. Tenía 14 años. La gruta está cerca de la ciudad de Lourdes, Francia. Bernadette nos narra lo que ocurrió en cada aparición. Primera aparición, jueves 11 de febrero del año de 1858. Bernadette había ido a recoger leña con su hermana Toinette y una amiga a un campo cercano a su casa, mas tuvieron que cruzar un río. Ella se descalza y de pronto oyó un ruido y sintió un viento y miró hacia la gruta. Vio una luz que iluminaba a una mujer, vestida de blanco, con un velo igual y una banda azul, con dos rosas amarillas, una en cada pie. Además portaba un rosario amarillo, el cual rezaba y cuando llegó Bernadette la acompañó. De regreso a casa, Bernadette le dijo a su hermana y amiga que no contaron lo sucedido. Sin embargo, la hermana le dijo a su mamá. Luego los papás le prohíben ir al día siguiente, mas el pueblo ya lo sabía. Segunda aparición, domingo 14 de febrero. Bernadette le pide permiso a su mamá y volvió acompañada. Pasó por la iglesia y tomó agua bendita para rociarla en la gruta. Rezaron el primer misterio del rosario y la virgen se le apareció y le sonrió. Bernadette cae en éxtasis, se asustan su hermana y amiga. Van por ayuda, luego la mamá vuelve a prohibirle ir de vuelta a la gruta. Tercera aparición, jueves 18 de febrero. La señora Milet, la vecina de los papás, le pide permiso a la mamá para que Bernadette la lleve a la gruta y le dice que escriba el nombre de la virgen. Mas la virgen le dice que no es necesario. Luego le pide la virgen a Bernadette que la visite por 15 días y es cuando le promete ser feliz en la otra vida, mas no en esta. Cuarta aparición, viernes 19 de febrero. En esta visita a la gruta, Bernadette iba acompañada por su madrina y llevaba a un sirio. La asistencia era de 12 personas. Una de ellas refiere que Bernadette movía la cabeza en señal de saludo a la virgen. Lo hacía como de una conocida de toda la vida. La visión fue de 15 minutos. Quinta aparición, sábado 20 de febrero. La aparición dura unos 15 minutos. Bernadette no perpadea. Según Rosine Cacenet, la acompañaban unas 30 personas. Sexta aparición, domingo 21 de febrero. En la mañana se le aparece la virgen a Bernadette y por la tarde el comisario Yacomet la interroga y Bernadette nombra a la visión con la palabra aquero, que en ese lugar significaba aquello y evita referirla como la virgen. Solo dice que es una joven. Séptima aparición, martes 23 de febrero. Los papás le vuelven a dar permiso y Bernadette va a la cruta. Le acompañan 150 personas. La visión dura una hora. Bernadette entra en éxtasis y Eleonor Perrant la pica con un alfiler y ella no lo siente. Eleonor al año siguiente entró de monja Paulina. Que la virgen le enseña a Bernadette una oración y aparte tres secretos solo para ella. Octava aparición, miércoles 24 de febrero. La virgen le dice una primera palabra, penitencia, aplicada a todos, y la segunda palabra o frase, rogada a Dios por la conversión de los pecadores. Luego, Bernadette refiere que la virgen le preguntó si ella podía hacer penitencia y contestó que sí. Entonces la virgen le dijo, ve hasta el fondo de la gruta de rodillas y al final besa la tierra en señal de penitencia por los pecadores. Novena aparición, jueves 25 de febrero. En esta vez acompañan a Bernadette 500 personas. Luego la virgen le pide que entre de rodillas hasta el fondo de la gruta. Besa la tierra y que escarbe un pequeño agujero del cual empieza a salir agua lodosa. Bernadette por tres veces la tira y a la cuarta bebe del agua del manantial. Décima aparición, sábado 27 de febrero. La virgen le sonríe a Bernadette, la que entra a la gruta de igual forma que el día anterior. Al final besa la tierra y bebe el agua del manantial. Onceava aparición, domingo 28 de febrero. Este día asiste un oficial y cuenta a 1100 personas. Y en la tarde Bernadette es interrogada por Antonio Clarence por lo que ha hecho. Y Bernadette le dice, la virgen me lo ha mandado hacer por penitencia y yo lo hago por mí y por los demás. Luego le pregunta, ¿te ha hecho algún encargo? Y ella dice, no. En la misma tarde unos albañiles por sí mismos hacen más grande la boca del manantial y el agua fluye cristalina y en abundancia. Doceava aparición, lunes 1 de marzo de 1858. Ante la asistencia de 1500 personas, Bernadette hace lo mismo y el padre Antonio Dicerat refiere que la vio en éxtasis. Caterina Tapí, joven embarazada que tenía una mano lisiada, mete en el agua del manantial su mano y queda curada. Es el primer milagro reconocido por la iglesia y atribuido a la virgen de Lourdes. Treceava aparición, martes 2 de marzo. Bernadette refiere que le dijo al párroco que la virgen quería una capilla. Mas el párroco Peyarmel le pide a Bernadette que le pregunte su nombre. Treceava aparición, miércoles 3 de marzo. La virgen se aparece en la tarde y si no estuvo en la mañana es que los asistentes lo hacían con mal motivo. No eran dignos. Luego Bernadette le preguntó su nombre, mas la virgen solo le sonríe. Quinceava aparición, jueves 4 de marzo. Bernadette al terminar el rosario hace tres veces la señal de la cruz y su prima Jane Bedere le pregunta por qué. Y ella le responde, es que yo me adelanté a la virgen y por qué tienes a veces semblante alegre y otras veces triste. Y le responde Bernadette, es a como esté la virgen, si ella está alegre o triste así lo estoy yo. Dieciséisava aparición, jueves 25 de marzo. Había pasado varios días, mas Bernadette se sintió llamada a ir a la gruta y ahí estaba la virgen. Y Bernadette vuelve a preguntar su nombre, mas la virgen le responde, soy la inmaculada Concepción. Bernadette repite el nombre y luego se lo dice al párroco. Este se da cuenta que ella no sabe que el papa había emitido cuatro años atrás el dogma sobre la inmaculada Concepción, por lo que se llena de emoción. Diecisietava aparición, miércoles 7 de abril. Se suscita el milagro del sirio, es cuando la mano de Bernadette después de 15 minutos es quemada por la flama del sirio. El doctor Dosuz constata que no le pasó nada y desde ese momento se volvió creyente. En esta vez la virgen le recuerda la construcción de la capilla. Dieciochoava y última aparición, viernes 16 de julio. Bernadette vuelve a la gruta, la virgen solo le sonríe, mas no le dice nada. Bernadette dice que la virgen estaba serena y más bella que nunca. Bernadette siente que es la última vez que la verá. Bernadette dice que la virgen solo le sonríe, mas no le dice nada. Gracias por ver el video.